Hola a todos y a todas, soy Antonio Sandón, seleccionado de fútbol de la Universidad de Atacama y hoy les demostraré cómo hacer un ejercicio en casa. El famoso ejercicio en la plancha isométrica, sin olvidar antes que previo a realizar cualquier tipo de ejercicio debemos realizar un calentamiento que involucre movimiento articular, estiramientos y ejercicios aeróbicos. El ejercicio se hace de la siguiente manera, apoyando nuestros antebrazos y nuestras puntas de pies. Bajamos, apoyamos y mantenemos una forma lineal, sin bajar mucho la cadera y sin levantarla demasiado. No olvides quedarte en casa y estar activo en nuestros consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!